Pues el material que yo voy a ocupar es hilo de algodón de 2 milímetros, aquí donde yo estoy se conoce como piola voy a ocupar dos colores, si aquí tengo un azul jaspeado con negro y un color crudo vamos a utilizar un cierre que yo, puede ser de la mía que ustedes quieran el gancho con el que voy a tejer el cuerpo es del número 3 y el gancho con el que voy a perforar el cierre pues es uno de los chiquitos, miren este es del número 8, sale, pues empecemos miren es muy fácil, simplemente nosotros vamos a buscar aquí, ven que viene aquí esta trama del cierre y aquí se hace como si fuera para otro lado, entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a montar nuestro hilo yo voy a montar el azul, porque es el color más oscurito y entonces lo voy a hacer, ocupo este gancho porque es de una punta muy delgada y fíjense, presiono para que entre y miren, meto todo el gancho para ampliar la cobertura y miren, entra bien facilito, si entonces aquí como que se me despeinó lo jalo tantito, lo jalo tantito para tener eso, es que si se despeinó entonces miren, lo estiramos, así, muy bien regresamos y aquí tenemos dos caminos si, si tú ya estás así como que muy adiestrado en el manejo de los ganchos si, puedes continuar, mira, aquí está la hebra corta la dejamos para atrás y nosotros seguimos utilizando la hebra larga entonces más o menos un poquito menos de dos, tres milímetros por ahí si y volvemos a meter el gancho espérense, tenemos que respetar la trama ya, ya había puesto el gancho donde no me voy sobre de esta misma si, y entonces calculo uno, dos, tres milímetros y ahí vuelvo a entrar si, vuelvo a jalar si, y aquí hago un punto deslizado sale, jaloncito porque está medio grueso y vean, así van quedando montados nuestros puntos sale, la misma, si ustedes sienten que no, no, no pasaron todas las hebras si, es que usamos ganchos más delgados si, y a veces no agarran todas las hebras entonces aquí vemos, parece, parece que sí, sí, sí pasaron es que luego se despeinan y otra vez lo mismo calculamos unos dos o tres milímetros y ahí metemos nuevamente tomamos pasamos perfecto entra, volvemos a hacer nuestro punto deslizado sale y así nos vamos a ir toda, toda pasa pasa nuestro cabo de hilo y hacemos el punto deslizado que medio no se deja pero pues se tiene que dejar ok sale, así van quedando así los vamos viendo otro más aquí muy bien cuiden que las hebras de el cierre no se enreden en nuestro gancho porque como estamos usando un gancho delgadito si ya vieron como van quedando y aquí van quedando montados ya son los, son los, este las cadenas donde nosotros vamos a trabajar y así nos vamos a ir todo el cierre sale miren esto es lo que les platicaba no se vinieron todas las hebras bueno ya se vinieron ok perfecto vamos al que sigue yo los dejo flojitos bien bien flojitos porque a la hora de empezar a tejer y pasa a la hora de empezar a usar el gancho miren cuando empecemos a usar el gancho tiene que entrar aquí en este y está entrando forzadito entonces sin problema me sigo los veo al final del gancho del gancho al final de de aquí de este lado para platicarles como hacemos la orilla sale ahorita nos vemos entonces llegando aquí a este punto ya estoy llegando a la parte donde termina la cremallera del cierre entonces fíjate aquí sigo montando mis puntitos esto ya como que a esta altura ya le agarramos la maña para para ir pasando los puntos que se vengan todos aquí puedes un diente antes hacer el último afortunadamente aquí tiene un tope entonces yo voy a hacer uno más solamente si no tuviera tope tu cierre te recomiendo que este último puntito que estamos haciendo si lo hagas listo ok si ahora aquí nos acercamos a la orilla si generalmente sería aquí pero lo voy a hacer acá se dejó si se dejó que bárbaro entonces traigo mi punto el de la orilla ojalá igual muy bien tomo las hebras que me faltaron y me voy del otro lado siempre aquí juntito pero no del lado de afuera del lado de adentro si tienes tope puedes hacerlo afuera si no lo tienes pues no aquí juntito eso esto estuvo más fácil con esto ya bien todo muy bien ya dimos aquí la vuelta y ahora nos regresamos hasta acá para agarrar otra vez la línea y ahora nos regresamos muy bien del otro lado nuevamente 3 milímetros aproximadamente sigo montando cuidado que no se vengan hebras del cierre porque esas se atoran mucho aquí se me vino una hay que liberarla muy bien eso y nos vamos de regreso hasta el otro lado aquí ven como ya tengo montadas mis cadenas nos vamos hasta el otro lado y exactamente aquí vean aquí a esta altura exacta si hago las tres cadenas para pasarme del otro lado ok llegado a este punto ahorita seguimos platicando y pues aquí ya vamos llegando al final de ay dios ya iba a agarrar la corta no 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 tenemos que agarrar la larga ok estamos ya en el otro extremo de nuestro cierre el que vean ustedes un tanto cuanto diferente las cadenas del regreso con las cadenas de la ida completamente normal porque uno le va cambiando la tensión al asunto y nos van quedando de diferentes de diferentes tamaños y eso que estamos contando calculando que nos quede bien que nos quede bonita eso que quede bonita así deben ser nuestros tejidos bonitos aquí hay una maldita hebra que bueno se acuerdan de la hebra metiche si bueno esta aquí son las hebras fugadas bueno aquí ya voy llegando fíjense que aquí yo voy a cortar en la siguiente entonces este será mi último punto que yo haga aquí aquí exacto entonces me vengo aquí nuevamente a la orilla antes del final del cierre ahí voy a meter otro punto muy bien pasa ok sale jaloncito nos pasamos del otro lado del cierre en la orilla muy bien montamos eso jaloncito yo siempre ando dando jaloncitos vean 107 eso ya entro y el último pues aquí en el mero primer punto aquí sale ok listo ya cerramos que es lo que sigue contar todas las cadenas porque necesitamos conocer la cantidad de caderas que nosotros tenemos en este cierre en mi cierre he montado 85 cadenas con mi ganchito el delgadito que me servía para perforar el cierre y ahora perdón si no se coordina la lengua con con este con lo que vamos a hacer y ahora vamos a empezar nuestro montado de la siguiente manera yo voy a usar múltiplo de 5 porque tengo 85 cadenas montadas y entonces empiezo de la siguiente manera si en mi primera cadena monto uno bien es el único momento en donde la hebra va a pisar el cierre el único uno sale y entonces remato los dos puntos juntos ahora fíjense bien donde saqué el uno vuelvo a introducir el gancho no tomo lazada me voy directamente al siguiente a la siguiente cadena y ahí sí sale y me voy a regresar de dos en dos uno dos puntos vamos por el tercero si tomo aquí uno lazada en el siguiente que es este aquí aquí ya vieron si nada más paso el gancho y no tomo lazada me voy a la siguiente y ahí sí ya lo tomo de la de la cadena base muy bien me regreso de dos en dos uno dos tres me faltan dos más entonces se empieza a tomar de aquí tomo uno sí de aquí tomo el segundo sí 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 se ve bien el tercero como es que está pegadito a la base sí de este aquí no voy a la cadena base y tomo el cuarto muy bien tengo cuatro y el que va cantando me regreso de dos en dos uno dos tres y cuatro sale muy bien ahora vamos por el quinto entonces es uno sigue el número dos sí después el tres el cuatro como es el que está pegado aquí solamente meto el gancho y el quinto lo tomo de la cadena base del cierre ahí es donde yo voy a introducir mi gancho y saco el quinto muy bien entonces me regreso de dos en dos uno dos tres cuatro y cinco entonces tengo una dos tres cuatro cinco cadenas en la en la parte de subida cinco puntos montados tengo que rematarlos para que llegar con el gancho a este punto entonces tomo uno y hago punto deslizado segundo y hago punto deslizado dejen los flojitos por favor porque ahí es donde vamos a montar los siguientes puntos de la siguiente vuelta tercero punto deslizado cuarto punto deslizado y el quinto punto deslizado y entonces a la bajada tenemos uno dos tres cuatro y cinco volvemos a empezar si este fue nuestro último punto en la cadena base entonces en el que sigue hacemos uno y dos dos juntos como es el punto que está pegado a la base solamente solamente meto el gancho y de la cadena base tomo el siguiente ven porque les digo que hay que hacer los flojitos se empieza a apretar el tejido y salgamos de dos en dos uno y dos tenemos que llegar a cinco nuevamente vamos por el tercero de este punto de aquí tomo una lazada del punto que está en la base solamente meto el gancho y me voy a la siguiente cadena y ahí tomo la que sería la tercera lazada y tenemos uno dos tres y el que va cantando nos regresamos de dos en dos uno dos se metieron todos pero me regreso porque tengo que hacer aquí el tercero muy bien vamos por el cuarto y entonces tomo uno el segundo el tercero como es el que está pegado a la base solamente meto el gancho y voy a la cuarta cadena sale entonces tengo uno dos tres cuatro y el que va cantando sale de dos en dos uno dos tres y cuatro me falta uno más si entonces lo vamos a hacer así miren ustedes es uno de aquí tomamos la lazada luego sigue el número dos el número tres el cuatro está pegado a la base solamente meto el gancho no tomo lazada y el quinto lo tomo de la cadena base y entonces tengo uno dos tres cuatro cinco y el que va cantando me regreso de dos en dos uno dos tres cuatro y cinco y tengo que bajar entonces tomo el punto y hago un punto deslizado flojito flojito es más de un tironcito para que se haga más grande la cadenita de encima si una cosita de nada vamos por el tercero muy bien el cuarto muy bien y tenemos aquí el quinto sale y así nos vamos a ir todo el contorno así nos tienen que ir quedando que les parece padre no sale todo el contorno nos vemos cuando lleguemos acá ok ahora tejamos juntos el último el último triángulo que voy a hacer de la base de mi pulsa miren ustedes aquí estoy haciendo los puntos deslizados ya saben flojitos dos tres vamos por el cuarto punto muy bien aquí tenemos juntito el quinto ok hagamos el último triángulo aquí está mi primer punto saco mi lazada tengo dos los rematos como como es el punto que está pegado a la base solo meto el gancho y en la siguiente cadena tomo lazada y en el gancho tenemos dos y el que va cantando nos regresamos de dos en dos como hemos hecho con todos muy bien si ahora vamos a tomar lazadas tomamos para el tercero que vamos a montar es este tomo una del punto que está junto a la base solamente meto el gancho y en la siguiente cadena que es la número tres tomo lazada ok poco apretado flojito me regreso de dos en dos uno dos y tres vamos a montar ahora el cuarto punto tomamos uno el número dos el tercero está junto a la base solo meto el gancho voy a la siguiente cadena para tomar el cuarto aquí están un poco complicados pero con paciencia lo vamos sale entonces tenemos uno dos tres cuatro y el que va cantando nos regresamos de dos en dos uno dos tres y cuatro vamos por el último punto que sería el quinto entonces tomo de aquí una lazada de aquí en frente tomo la segunda lazada de aquí en frente tomo la tercera lazada el cuarto está pegado a la base solamente meto el gancho y aquí que es mi última cadena tomo mi último mi última lazada muy bien ya que tengo mis lazadas vengo en el gancho una dos tres cuatro cinco y la que va cantando me regreso rematando de dos en dos una dos tres cuatro y cinco ahora solo va resta regresar con punto deslizado y he terminado la vuelta de base uno dos continuamos con la tercera si bien ok perfecto la tercera tomamos la cuarta punto deslizado flojito y el quinto que está aquí porque este pues está aquí de un ladito nada más se acuerdan que nada más lo tomamos y el quinto ok aquí hemos terminado necesitamos nuestras tijeritas vamos a cortar ya llegaron las tijeritas cortamos y rematamos hacemos cambio de color para hacer el cambio de color nos vamos a posicionar de donde terminamos si en la parte de arriba aquí mero aquí nos posicionamos solamente tenemos que tomar nuestro y lo dejamos un cabito ahí está el cabito muy bien y vamos a montar nuestros cinco puntos uno sobre las cadenas que tenemos aquí dos tres cuatro cinco muy bien y vamos a tomar a la primera del siguiente porque necesitamos tener seis sobre el este sobre el gancho aprovechamos para ir pisando la la hebrita perdón no se vio verdad si montamos cinco y el sexto en la primera de subida y nos regresamos con cinco tenemos una dos tres cuatro cinco y la que va cantando siempre nos regresamos de dos en dos y es uno dos tres cuatro aquí hay que darle un tirón sin se afloja y cinco otro tirón aquí a mí me dio necio el punto ahora volvemos a montar cinco fíjense bien uno dos tres cuatro y el quinto lo tomo de la segunda cadena de subida piso a la hebra que estamos que estamos escondiendo y ahí montamos otro y entonces tenemos dos cuatro cinco y el que va cantando nos regresamos de dos en dos y es uno dos tres cuatro y cinco otro tiróncito porque este parece que es muy flojín nos regresamos otra vez uno dos dos tres cuatro y el quinto lo tomamos de la tercera que va subiendo me regreso de dos en dos uno dos tres cuatro cinco luego otra vez cinco uno dos tres cuatro y el quinto lo tomo de la cuarta que va subiendo me regreso de dos en dos uno dos tres cuatro y cinco la última uno dos tres cuatro y el quinto lo tomo de la quinta cadena que va subiendo sigo pisando al que viene y uno me regreso de dos en dos dos tres cuatro y cinco y aquí en el costado ya tengo una dos tres cuatro cinco cinco filas me regreso con puntos bajos y voy rematando una flojito dos flojito tres hay la hebra metiche hasta se me apretó el punto cada cuatro cuatro y el quinto va a ser al mismo tiempo el primero del que sigue entonces nos vamos a la primera cadena de bajada volvemos a pisar la hebra que veníamos pisando que va a ser la última vez que la pisemos sí y hacemos nuestro quinto entonces tenemos una dos tres cuatro cinco de bajada y ya estamos en el primer punto de acá sale esta hebra y aquí ya la pueden ir cortando porque como ya es el primer punto del siguiente cuadro así es el cuadrito sí y es el uno pues vamos con el segundo dos tres cuatro cinco cinco este es el por qué les pido que hagan sus sus cadenas flojitas y pues en la primera que sube tomamos el sexto siempre debemos tener seis en el gancho sí entonces una dos tres cuatro cinco y la que va cantando esta hebrita ya la puedo cortar ya la escondí ya la pise lo suficiente pues ya vaya que no siguen ya no nos sigue estorbando sale bien entonces nos regresamos de dos en dos nuevamente nos regresamos montamos cinco uno dos tres cuatro y la quinta de la segunda cadena de elevación así de la que va subiendo tengo uno dos tres cuatro cinco y la que va cantando me regreso de dos en dos uno dos tres cuatro y cinco nuevamente a montar uno dos tres cuatro y el quinto lo tomamos de la siguiente cadena que sube regresamos de dos en dos uno dos tres cuatro y cinco nuevamente monto uno dos tres cuatro y el quinto lo tomo de la cadena que va subiendo me regreso de dos en dos uno dos tres cuatro y cinco entonces uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro una vuelta más y aquí de la que va subiendo cinco me regreso me regreso dos tres cuatro y cinco y ahora sí uno dos tres cuatro cinco ya terminé mis cinco vueltas y ahora me regreso haciendo el remate con puntos deslizados aquí aquí se me me jonebrita una muy bien muy bien recatada uno dos tres cuatro y del primero que baja el quinto y así toda la vuelta y cuando lleguemos acá volvemos a cortar igual y continuamos ahí los veo cuando llegue ya terminé toda la vuelta como ustedes pueden ver aquí ya me di la vuelta en la orilla del cierre ya vengo de regreso acompáñenme a tejer el último cuadro ya dejamos aquí montado el número uno si ahora vamos aquí perfecto espérenme tantito listo ok entonces aquí está el número dos el tres el cuatro y montamos cinco pero necesitamos tener lo que son seis hebras en el gancho porque pues recuerden que son cinco y el que va cantando entonces en el que sigue luego luego en el primero ahí es donde hacemos como en todos los triángulos ¿sale? y nos regresamos de dos en dos hay que mejor se vea ahorita la iluminación caray cosas de suerte cosas de suerte dos tres cuatro y cinco muy bien solo son cinco vueltas de cinco puntos si ustedes cambian la escala porque les quedó hagan de cuenta por ejemplo que les quedaron cien puntos alrededor del cierre y ustedes no que pueden tienen la posibilidad de hacerlo de cinco de diez de veinte puntos cada triángulo como ustedes quieran si ahorita yo lo estoy haciendo de cinco porque pues estoy tejiendo una bolsa chiquita es un monedero prácticamente pues el cierre mide a lo mucho veinte centímetros entonces como una cosmetiquera una bolsita no aquí luego luego está el segundo para mi sexto y recuerden son dos cuatro seis cinco del punto y el que va cantando siempre tenemos uno cantando en el gancho y entonces empezamos uno ay Dios ya no quiere pasar punto así ok uno dos tres cuatro y cinco vamos con el que sigue son una aquí va dos procuren tejer flojito porque el tejido no sea ustedes a mi el tunecino tiende a apretarse entonces tengo que estarme ya cuando siento que aquí el asunto ya está medio osco el asunto miren aquí en la que sigue aquí me toca apretar ok si y entonces pues es el momento de aflojar el punto uno dos tres cuatro cinco como es la vuelta aquí la cosa se empieza medio a torcer sale y hay que tejer firme porque estamos dando la vuelta uno dos tres cuatro cuatro y en el que sigue es este cinco nos regresamos uno dos tres cuatro y cinco sale llevo uno dos tres cuatro me falta una vuelta más cuatro vean que estoy tomando una cúspide cinco regresamos con uno dos tres cuatro cinco como sé que ya terminé debo tener cinco de este lado una dos tres cuatro una dos tres cuatro cinco seis dos tres cuatro no son cinco vueltas dos tres cuatro cinco sí estoy contando una de más acá bueno vamos con el remate entonces quedamos que entra y pasamos deslizado uno deslizado cuatro y aquí fíjense bien aquí está la hebra que habíamos dejado veamos un tironcito sí porque nos vamos a meter en este mismo que es el último se acuerdan que era el cinco del triángulo que estamos terminando era es el uno del siguiente triángulo sale entonces aquí hay un hebrito que no quiere hay muy gruesas hebras ok ya tenemos todo esto entonces aquí en este mismo vamos a tomar sí y hacemos el pase ok entonces ahora necesitamos nuestras tijeras porque terminamos y fíjense bien lo que vamos a hacer ay dios perdón sí la hebra no mucho un poquitín perfecto es esta la paso para hacer aquí y la voy a amarrar con el inicio hacemos y ya con esto queda amarrado nuestro color sí ajustamos para que este que ya ven que era está así medio flojito al principio sale y aquí hacemos el cambio de color donde nos vamos a subir de donde amar amarramos en la cúspide anterior ahí es donde va a entrar nuevamente para mí el color azul y así le vamos a ir haciendo hasta llegar al largo deseado o lo profundo que queramos nuestro monedero sale entonces uno dos tres cinco es acá este y aquí híjole lo dejé apretado hay que tener cuidado nos ayudamos de algún gancho de la de lo que tengamos a la mano para poder ay dios santo donde dejé mi gancho ya lo encontré entonces fíjense el mismo con el que monté híjole pero pues son las mañas que se va haciendo uno aquí es donde va a entrar ya entró bien fácil y montamos nuestro siguiente color sale este es el número uno muy bien uno en el que sigue híjole como era la vuelta este me quedó bien apretado pues hay que tejer flojito dos hasta truena el hilo el tres luego preguntan por qué se doblan los ganchos aquí tienen un por qué el cuatro y pasó el cinco recuerden que tenemos que ir pisando las hebras estas hebras de aquí se van a ir pisando cuando empecemos aquí que es el primero las colocamos bien para poderlas ir pisando y se vayan perdiendo ya tengo uno dos tres cuatro cinco y la que va cantando y nos regresamos de dos en dos y con esto doy inicio a la siguiente vuelta de cuadros como estoy empezando en la mera esquina pues ya se imaginarán esto pues se hunde entonces lo hacemos para acá y así va a quedar sigo exactamente lo mismo que hemos venido platicando montamos cinco rematamos cinco hacemos cinco vueltas y vamos haciendo los cuadritos total hasta llegar al largo deseado voy a continuar tejiendo y cuando llegue al largo deseado les platico como la cerramos sale pues bueno nos vemos hasta el largo que ustedes quieran su monedero miren aquí yo ya llegué al largo que yo quiero esta esta bolsita este monedero bueno me quedó del doble del largo del monedero porque hice un cierre de 20 centímetros pero tú puedes usar de la distancia que tú quieras sale ahora vamos a hacer el remate vamos a buscar donde quedó aquí está mi hebra vean quiero que vean como han ido que guardándose las hebras que yo voy tejiendo ninguna está a la vista aquí quedan unas cuantas hebritas si ya que estas conforme vamos tejiendo nosotros las vamos ocultando no y aquí es donde donde van quedando no todas van van siendo escondidas y pues queda muy bien sale entonces vamos a ocupar ahora a mí me toca el color azul para mostrarles cómo hacemos el remate me ando perdiendo las cosas pero bueno miren ustedes así aquí donde estuvo mi último amarre de hilos bueno aquí subo aquí es donde según las instrucciones que les he dado aquí es donde debo entrar se supone que yo debía haber tejido flojito para que no tuviera yo este problema de que no entra pero pues ya entró y empiezo a montar mis puntos sale entonces monto uno uno suelto la hebra corta y empezamos nuevamente como si estuviéramos haciendo un cuadrito nuevamente vamos a empezar nosotros a ok ahí está perfecto para que se vea bonito sigo montando ahora yo monto cinco en mi caso son cinco puntos tú monta los puntos que tú hayas hecho puede ser de diez de ocho dos cuatro aquí va el quinto muy bien tengo cinco y en el primero del otro lado si es donde monto yo el que sigue aprovecho para peinar las sobritas agarro mi lazada traigo mi punto hacia enfrente si lo voy a regresar porque miren aquí se me fueron dos hebritas que debieran estar del otro lado si nuevamente ahora si no dios mío no no se dejan así miren ven limpio tiene que estar limpio y hacemos nosotros lo que son cinco puntos entonces son dos uno de dos dos de dos tres de dos cuatro y de dos cinco ¿sale? esos son cinco ahora fíjense bien cómo lo vamos a tomar el primero y el segundo los tomamos juntos solo necesito cuatro y hago uno dos si me siguen dos aquí el tercero flojito flojito se me está apretando tres y aquí tengo el cuarto he disminuido uno me regreso de dos en dos uno dos tres y cuatro ¿sale? si lo ven ok y aquí acercamos un poquito la cámara es que está muy oscuro ¿verdad? nuevamente tomamos este y el que sigue dos juntos veanlo a través del del gancho uno y tengo montado dos y aquí monto el primero para solamente tres ay perdón la garganta siempre solamente uno dos y el tercero de este lado me regreso de dos en dos uno dos tres ¿sale? ahora necesito dos que va a ser este y este dos en el gancho hago una lazada una nada más uno y el otro de acá es el dos me regreso con uno y dos ahora necesito uno nada más eso significa que tomo este y el último punto de mi triángulo de aquí del cuadrito sí perdón me regreso porque ah sí 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 tenemos que sacarlo pasarlo por aquí solamente es uno y uno y ahí nos vemos que vamos a hacer ah pues aquí está el primero del siguiente punto deslizado se acuerdan que hacíamos punto deslizado en los cuadritos punto deslizado ¿sale? y ya quedó mi triángulo del cierre hagamos otro que quede bien bien entendido ¿sale? entonces estas hebras ahorita las vamos a esconder entonces tengo uno dos tres no que perdón es que a mí se me despeinan mucho las hebras del blanco tres cuatro cinco vamos un instantito a la luz cinco y aquí agarramos al que va cantando ¿sale? tenemos cinco y el que va cantando muy bien entonces nos regresamos son uno dos tres cuatro cinco ahora empezamos a tomar dobles ¿ven? tomo dos una sola lazada entonces vamos por el segundo el tercero y el cuarto lo sacamos del otro cuadrito ¿sale? nos regresamos de dos en dos ¿cuántos debemos tener? uno dos tres y cuatro ¿sí? vean a través del gancho estoy tomando una y dos ¿sí? tomo dos para una sola lazada nada más vamos a tener tres entonces el que sigue es normal dos y el del siguiente cuadrito es el tercero ¿ya vieron? nos regresamos de dos en dos uno dos y tres ¿sale? nuevamente las dos juntas ¿sí? dos juntos tomamos una lazada por los dos ya lo redujimos ¿sale? y el del siguiente cuadrito muy bien entonces me regreso con dos uno y dos perfecto ahora va a ser uno que va a ser este tomamos este y el del siguiente cuadrito que es acá ¿sí? y tomamos una lazada una sola lazada y lo remato de a uno y hacemos punto deslizado acá deslizado deslizado ok perfecto ¿ya vieron? así nos van quedando un último rápido un último fíjense bien tenemos uno montamos dos el tres el cuatro cuatro y el cinco me falta el que está cantando pues de acá ¿sale? me regreso de dos en dos uno dos tres cuatro y cinco ¿sale? los dos primeros los tomo juntos vamos por cuatro uno dos tres y del otro cuadrito tomamos el cuarto si me están siguiendo regresamos con cuatro uno dos tres cuatro se menea mucho ¿verdad? bueno pero aquí tenemos fíjense bien se ve aquí en el gancho que tengo dos estos dos van juntos en la lazada tengo una nada más luego tomo el que sigue dos dos y el tercero del siguiente cuadrito sale saco de dos en dos una dos y tres si vamos por dos nuevamente tomamos dos juntos y hacemos una lazada muy bien el que sigue del cuadrito son dos y son de dos en dos uno y dos vamos nos falta el último es este y el punto del siguiente cuadrito para este juntos y sacamos uno ¿ya vieron cómo quedó nuestro triángulo? ¿si? y lo rematamos y para irnos al siguiente cuadro y que podamos tejer el siguiente triángulo del cierre punto deslizado ay Dios santo ¿por qué se aprieta tanto? ay Dios mío a ver suavecito suavecito así como sea la canción listo bien y así es como nos van quedando los cuadritos ok ¿se ve bien? muy bien perfecto ¿ya ven cómo van quedando los triángulos? así por favor como les acabo de explicar todo el contorno y una vez terminados solamente los vamos a coser ahorita les enseño cómo los coso yo y aquí quiero que me acompañen con el último triángulo de mi monedero que estamos terminando de tejer ay como me he picoteado los dedos caray pero bueno voy en uno dos tres cuatro ahora voy con uno dos y tres uno dos tres luego voy con uno y dos regreso uno y dos el final es uno 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 y con amarro con este donde empezamos ¿se acuerdan? ahí amarro punto deslizado ay dios mío punto deslizado muy bien tironcito todas las hebras muy bien donde andan las tijeras cuando más las necesitamos se me desaparecieron se me desaparecieron las tijeras creerán ustedes ay dios santo no se no se imagina ni siquiera donde las tenía pero bueno terminamos ay el gancho se quiere caer muy bien las tijeras pasamos las hebras por aquí muy bien y estos entonces estas dos se hacen nudo y ahorita lo único que vamos a hacer nosotros es lo tenemos aquí ¿sale? si después de esto nosotros lo volteamos de este lado para encontrar el centro de este centro no generalmente a ustedes les tocará una unión con 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 este ¿cómo se llama? así con el triángulo doblado y otras donde va el triángulo terminado yo prefiero usar estas entonces lo que vamos a hacer bueno aquí lo importante es que esta cebra ya bye bye y estas y estas que están aquí arriba en la orilla las vamos a ir escondiendo fíjense como lo hago yo tomo nuevamente mi hebra azul si y tomo ojalá que nos dé ahí se nota ahí se ve tomo el primer punto si si alcanzan a ver las cadenas solo voy a tomar uno no voy a tomar los dos uno y del otro triángulo uno sale tomo mi hebra puedes hacer puntos deslizados puedes hacer puntos bajos como tú quieras si yo voy a hacer puntos deslizados entonces ya hice el montado ahora de este lado tomo uno y del otro lado tomo el que sigue uno será la única ocasión en que tome doble hebra para hacer mi punto deslizado a partir de este momento la hebra corta la dejo por allá y la esconderemos al final del tejido si bien entonces tomamos uno de este lado solo uno y tomamos uno del otro lado solamente uno ya vieron uno pasamos y hacemos el punto deslizado bien es que está oscuro el instante por más foco que le pongo a esto y así nos vamos a ir tomamos uno de este lado y tomamos el que sigue del otro lado así nuevamente pasa y hacemos el punto deslizado otra vez tomamos uno de este lado uno del otro lado y hacemos punto deslizado y así se van formando las cadenitas ¿sale? así es como yo lo cierro ¿si? lo puedes hacer también con puntos bajos cuando estás haciéndolo con puntos bajos la gran metaja es que todas las hebras que tenemos acá las vas a poder esconder pero como yo ya decidí hacerlo con punto deslizado espero que se vea bien miren ya quedó cerrado ahí y ahorita la volteamos y les enseño como queda estas hebras las voy a tener que esconder con una aguja al rato y pues vamos a seguir tomamos uno de este lado tomamos uno del otro lado solo uno no agarren las dos y hacemos el punto deslizado y así nos vamos todo el contorno llego al final y les enseño como se ve ok sigamos aquí ya llegué al final y ya corté la hebra ahora vamos a voltearlo muy bien aquí ya está la esquina y así se ve aquí así así queda su cierrecito por dentro que les parece las hebras que quedaron con una agujita las perdemos y miren así es como queda nuestro monedero nuestra carterita con nuestras tijeras nuestro gancho espero que les haya gustado que haya sido entretenido si te ha gustado el vídeo dale like compártelo en tus redes sociales está preciosa me encantó mucho y adiós tijeras bueno por aquí te dejo unos vídeos para que puedas seguir checando el canal si no te has suscrito suscríbete y y pues bueno nada nos vemos en el próximo chao